Y el coordinador de la mesa de la unidad para las elecciones regionales, Antonio Ledesma, pide que se tome una decisión de inmediato en el caso de Monagas y que se designe a un solo candidato de oposición. Ledesma y su partido ABP no tomarán una decisión unilateral. Claudia Andrade nos informa. Antonio Ledesma presentó la tarjeta de ABP para las elecciones regionales. Considera insólito que en Monagas no se haya llegado a un acuerdo entre Soraya Hernández y José Gregorio Briseño. Les pide un gesto de unidad. Admite que las encuestas favorecen al gato, pero apoyará lo que diga la MUT. Si se da este acuerdo por unanimidad para levantarle la sanción y poder actuar a pesar de lo que dice el reglamento, estamos dispuestos a respaldar al gato Briseño. Si esto se va a discutir con un talonario de factura de abajo de brazo, tenga la seguridad que no habrá candidato unitario, pero es vergonzoso. Ledesma pide a los electores salir a votar con optimismo. Le ratifican a Capriles que están trabajando para lograr su triunfo. Entendamos que votar por Capriles en Miranda es votar por toda Venezuela. Es reivindicar la lucha que dieron los venezolanos el pasado 7 de octubre. Sepa que hoy más que nunca está acompañado por el bravo pueblo de Miranda y de toda Venezuela. Sobre el acto de votación Ledesma insistió en que el punto de información del elector es opcional. Reitera que el uso de esa máquina no está en el reglamento. Claudia Andrade, Noticiero Benevisión.